El Diego, la tiene Maradona, sigue Maradona, era para Berti, la pelota la recupera en la mitad de la cancha otra vez, el equipo de la Universidad Católica la tiene Pérez, el pelotazo a la derecha era para Lunari, no llegó, vino Riquelme, ganó Riquelme, no la puede dominar, se le va y saque de costado para los chilenos. La Católica tiene a Visconti como goleador, además del Beto Acosta, sorprendió a Visconti siendo el goleador del torneo de apertura del fútbol chileno, la segunda parte del campeonato recién comenzó y la Católica está peleando arriba con el Colo Colo. El toque de Pizarro, el toque de Visconti, le quedó para el Beto Acosta, se lo olvidó, lo cometieron falta, lo empujaron, el tiro libre para los chilenos, a moverla por Garrido por el costado izquierdo, ahí va Garrido, la pide el Beto Acosta, prefiere con Visconti, otra vez para Garrido, el centro de Garrido, por buscarla del otro lado, ahí estaba Lunari jugándola con el Beto Acosta, la sacó muy bien por la derecha para Romero, ¿quién es Romero? Sigue Romero, el centro de Romero, atención que le quedó a Visconti, 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 gol. Gol, gool, Universidad Católica de Chile, muy buen gol de Visconti, 13 minutos de partido, está ganando, perdón, 13 minutos, un minuto 30 de partido, está ganando la Universidad Católica 1 a 0 Alejandro. Habíamos dicho, no puede traverso en el salto, que Visconti es el goleador de la Católica, y Visconti aparece en la posición que habitualmente es del Beto Acosta, domina la pelota con el pecho del ex hombre de central, y coloca la pelota allí junto al palo, nada puede hacer Abondancieris porque lo enfrenta, es un penal en movimiento. Le va a pegar Visconti, mucho mérito de Visconti en tener la pelota para habilitar justo a Osorio, 38 minutos, le va a pegar Visconti, la posibilidad para que la Universidad Católica de Chile aumente su ventaja para que se recupere Abondancieris, también que lo conoce a Visconti, de Rosario Central. Una buena chance para el pato Abondancieris, ¿no? Le va a pegar Visconti, agazapado Abondancieris, ahí va Visconti, Abondancieris, Visconti, gol. Gol de los chilenos, Visconti a los 38, dice que ganan 3 a 1 sobre Boca. Ah, este es el tiro de Visconti, buscando el palo izquierdo del arquero, que va bien, que da rebote, no alcanza a retener después Visconti. Llegando mucho más rápido que los hombres de Boca que estaban afuera del área, por supuesto, alcanza a tocarla. Se había adelantado un poquito Abondancieris también, ahí va el arquero adelantándose, lo mismo que el arquero de la U Católica en el remate de Rambel, y el gol, no puede hacer nada el pato. Cambio de Nepe, Osorio, 1 por 0, está ganando Católica, 16 minutos se van a cumplir. Tocó Garrido, intento ahora a través de Luis Díaz, jugando con Visconti. Tranquilidad en Católica, gol profundo Visconti, aparición por allí de Ricardo Lunari. El cruce de Lunari, Visconti, gol Católica. Gol de Católica. Gol David Carlos Nazarero de Visconti, en el cruce de Lunari, minuto casi 17 de primer tiempo, de nuevo el gol Católica. Visconti para el 2 a 0. Una muy buena jugada que la inició Visconti. El mérito de Visconti es que él tiró el pase a la derecha y después va a buscar ahí la devolución al área. Con ese olfato de gol que tiene, que lo ha convertido en el goleador del fútbol chileno, David Nazareno Visconti, con alguna cooperación del arquero también, que no puede contener, repetimos ahí la acción, ese cabezazo hacia abajo, se levanta las piernas. 3 por 0 gana Católica, segunda etapa, 18 minutos cumplidos. El intento y la acción personal muy buena de Caté, sorteando marcas, rápidamente Caté, atrás queda Ruiz, y en el cuarto, Caté, gol de Católica. ¡Viva! Brillante acción de ese hombre en pantalla, Caté, finaliza Visconti con el 4 a 0. El mejor gol de la tarde, una jugada, como eso, apelativo, de categoría de Caté. Y que la finiquita muy bien. Arrancó acá, en el propio campo de Católica. Gana el gol, levanta la cabeza y le dice a Visconti, acá no es Visconti que ahí no perdona, convierte en el mejor gol de la tarde. Caté arrancó de los camarines, se pasó a cuanto hombre le salió al frente, corriendo por el sector derecho del ataque de la Universidad Católica. Y ahí la pone para que Visconti marque el 4 a 0, el mejor gol de la tarde. Va Ricardo Lunari, a costa, busca Aníbal González, salió el portero de Nicolás González. Gol de Católica, Visconti. Gol, lanzo de Católica. David Visconti. Gol de Católica. 12 minutos. Gol, gol, gol. Gol de Católica. Católica 1. Minero 0, 12 minutos. David Visconti. Bueno Héctor decías para golearlo. Ya viene la primera cifra. Atrás con muchas dificultades. Buen tratamiento del balón, el equipo venezolano en la salida para hasta medio campo. La Universidad Católica con este gol, Héctor, me imagino, se va a serenar y tendrá que levantar, por ende, tu producción. Exactamente. Y David Visconti una vez más demuestra, ya ha tenido partidos buenos, regulares, pero está ahí, pero siempre un gol. Todos los partidos, la cuota de gol la mantiene, lo que de alguna manera significa un buen rendimiento. Gran jugada ofensiva. Caté. Alberto Federico Acosta. Aníbal González por el otro lado, pica Visconti. Ahí está David Visconti. Y golazo, golazo. Gol. Gol. Golazo de Católica. Gol, gol. Gol. Gol de Católica. 44 minutos. Repite Visconti. Ahora, Católica 5. Mineros 0. Bueno, esto se veía venir. Lo anunció Héctor cuando iban 0 a 0. Es goleada. 5 puede llegar a cifras realmente históricas. Para una universidad católica que ya en el campeonato viene insinuando que se ha armado con coherencia. Que tiene fútbol, que tiene ganas. Y Visconti. Y que tiene ganas. Y que tiene ganas. Y claro. Y Visconti que ha ido paso a paso consiguiendo besar la red una y otra vez acompañando. Para un fútbol que tenía esto, por ejemplo. Presión cerca del área rival. Visconti ve un huequito y la pone allá lejos contra el segundo palo cuando el portero se estira. Pero no puede llegar. Fue el gol del argentino. El 4 a 0 a los 18 minutos del segundo palo. En la selección de su país. Lunari. Lunari. Lo acompaña Costa. También Visconti. Lunari. Visconti. 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 Gol. Gol. De la Universidad Católica. Cuando se jugaba el último minuto del primer tiempo, apareció otra vez la efectividad de este argentino, David Visconti, para marcar el segundo para la visita. Sobre 44 minutos del primer tiempo, Universidad Católica 2, Oriente 0. Aquí viene la reiteración de la jugada. Prácticamente alcanzó a puntearla porque llegó a la cobertura Ismael Brites. La pelota pegó en la parte interna del palo izquierdo y se introdujo al fondo. 2 a 0. Gana la Católica. Aquí viene la reiteración de la jugada. Era Miguel Ángel Parabá el que procuraba llegar a la cobertura, pero no lo hizo. Casi de memoria. Se entienden tan bien. Lunari. Visconti. Visconti. Visconti por el tercero. La marca de Diduch. Lunari. Acosta. Acosta. Sigue Acosta. Va a entrar Visconti. Y gol. Gol. De la Universidad Católica. Este fue un regalo de Leo Fernández. Ese es el trío argentino. Los tres solos se bastan para desarmar la defensa. La defensa. De su campeón boliviano. Aquí viene la reiteración de la jugada. La manotea simplemente Fernández y Visconti concreta su tercer gol en el partido. Diez minutos del segundo tiempo. La Universidad Católica 3 Oriente Petroleros. Trabajo para Visconti. También está Pizarro. Y Margas a la guayza como en el rodeo. Esto pueden ser tres puntos buenos esta noche. Así es. La opción de gol para el cuadro universitario sobre 13 minutos en la televisión por cable. Visconti, Pizarro, Margas. Atento y algo adelantado está el portero Arbiza. Gol. 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 De Católica. David Carlos Visconti. Se abre la cuenta en el Nacional. Gol. 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 Gol de Católica. Visconti. Derechazo perfecto. Nada que hacer Arbiza adelantado. Y Católica que está arriba en el marcador. Visconti, 13 minutos. Universidad Católica 1. Colo Colo 0, Mito. La Universidad Católica hacía muchos años que no le pegaba tan, tan de lleno a una contratación por el precio. Es el jugador más barato que ha traído, fíjense, de menor costo. Qué resultado. Ya está con 7 goles en la Copa Libertadores de América. Persiguiendo al Beto que tiene 9, su compañero de equipo y goleador del torneo. Como decíamos antes, ni Vergara ni Acosta. Visconti. 21 minutos de este segundo tiempo. Le continúa ganando a Palestino por 1 a 0. Con gol a los 19 minutos del primer tiempo. Alberto Federico Acosta. Ah, va Visconti. Visconti va a tiro. Gol de Católica. 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 David Visconti. Minuto 21, señoras y señores. En este segundo tiempo, David Visconti pone la segunda cifra para Universidad Católica. Dos para Católica, cero para argentinos por este gol de Visconti. Es bueno porque él comienza la jugada, busca a su compañero Alberto Acosta, espera la evolución y define de buena forma ante la chique de Andrés Romero. Qué ojo tiene Fernando Carballo para las contrataciones. Los dos grandes precios de Católica, Alberto Acosta y David Visconti, ya se hicieron presentes en el marcado. Con el gol de Visconti y lo que ha jugado Visconti, en los tiros libres al menos, ya ha mostrado mucho más que ganero en toda la temporada pasada. Puede esperar que no se quede en este comienzo auspicioso. Digamos, no ha jugado bien todavía, pero tiene condiciones como para hacerlo y celebrar, como lo vemos en la imagen, dándole gloria al cuadro. Católica se está quedando con los tres primeros puntos. Estará bueno este reloj, dice don Fernando. Está bien a la hora. 45, casi 46 minutos. Dos para Universidad Católica. Cero palestino. Estadio San Carlos, Balunari. El Tumbe González. Va Católica. Va Católica. El centro. Gol, 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 gol de Católica, 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 David Visconti. El mejor dijo vender rescate 3. El mejor. Converció el tercero para Católica. David Visconti. Universidad Católica. Universidad Católica. Tres palestinos, cero, 46 minutos del segundo tiempo. Una de las pocas llegadas de Universidad Católica con tanta claridad. Esta vez por el sector izquierdo, por parte de Alejandro Osorio. Se la pone, al segundo palo, entra Visconti y marca un golazo con la factura de la jugada. Mérito para los dos. Tres a cero, Universidad Católica sobre Paredino. Ya llegamos al minuto 47 cuando retiramos el gol de David Visconti. Minuto 46 del segundo. Pedro, Sergio, dimensión para el Tunga. El primer gol gestó el centro para Lunari. En el segundo le da el centro al Beto y en el tercero lo hace. Gran reaparición del Tunga González. Miren qué gol lo de Visconti para Lunari. Ahí va Costa. Y llega Visconti. Visconti en ese juego de cabeza. Universidad Católica pone de cabeza lo atipato porque ya es goleaba. Y rodeó en última distancia al Beto. Visconti acompañó a Visconti toda la jugada. Lunari. Aparece el Beto. Y ahí está Visconti para el 4 a 1 para la Universidad Católica. Y ahora invoca al Beto. El Beto cabecea dificultosamente. Acompaña a Visconti y manda la pelota adentro. Tranquilidad para el Universidad Católica. Ahí levanta la vista lunarita del Toso. Un poco alta para el Beto. Le sale pivoteo. Y la manda adentro a cobrar 25 minutos David Visconti. Se mantiene todavía el 0 a 0. Aquí en el Estadio San Carlos de Apoquindo. 39 se van a cumplir. Va Mario Lepe. Pizarro, Jaime. Garrido. Nilsson Garrido. Otra vez para Jaime Pizarro. Tiene espacio. Busca el área. El Beto Acosta. Acosta ganó. Acosta. Posibilidad. Gol de Católica. Por este hombre. Dice por el Beto Acosta. Que le echó el centro pero perfecto. Porque le salió perfecto el centro del Beto Acosta para la cabeza de Visconti. Y tuvo que ser el Beto Acosta quien generó la oportunidad con las orillas. Centro medido a la cabeza de Visconti, quien define con algo de fortuna también. Mira, ahí al Beto casi le comete en penal. Este sí hubiese sido secado. La verdad que algo que no nos tiene muy acostumbrado al Beto. Va a generar púdol central, llegar a la línea de fondo con lo que hizo en esta oportunidad, y ahí Visconti. Imagínese Visconti, en tres partidos ha hecho mucho, mucho más que Daniel Garnero. Cuarto gol de Visconti. Ángulo contrario para esa jugada del Beto, la aparición de Visconti. Ha acomodado la pelota del Beto Acosta. Está Pizarro, está Visconti, está Marga. Hay cuatro postulantes para un solo lanzamiento libre. Que favorece a la Universidad Católica. Este es el Arco Norte del Estadio San Carlos de Apoquillo. Se acomodó la barrera, va Pizarro, le pasó sobre la pelota, le pidió Visconti. Gol de Católica, 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 gol de Católica. David Carlos Nazareno Visconti, mediante lanzamiento libre, Pizarro pasó sobre la pelota, llegó Visconti, y la puso allá, donde no llegó Eduardo Azargado. Gol de Católica. Ahí vemos claramente cómo Azargado no tiene nada que hacer, nada, nada que hacer. Se tira para la foto ante el buen remate de Visconti Tiene el borde interno, la pelota se abre Y entra en el sector derecho de Azargado Donde nada tuvo que hacer un golazo del nuevo refuerzo argentino Quinto de Visconti Quinto de Visconti en tres fechas Una producción goleadora espectacular de David Carlos Nazareno Visconti A otra vez el equipo de Unión Española por intermedio de Mauricio Pozo No pasó nada en esa jugada Llegamos Juan Ramón que en la sede de Pedro Juan Caballero Donde juega Chile, terminó el primer tiempo Colombia uno, Bolivia cero A las 21.35 juega el equipo nacional con Brasil Ayer Venezuela dos, Ecuador cero, Paraguay uno, Perú cero Por el otro grupo de este sudamericano sub-17 Visconti Visconti, vulta católica, vulta católica, vulta católica, vulta católica, vulta católica, vulta católica David Carlos Nazareno Visconti El tercero personal El sexto en tres fechas de David Carlos Nazareno Visconti Gana la Universidad Católica por 3 a 0 a la Unión Española Con este gol de Visconti Y este sí que es Nazareno Oportunidad que ha tenido la ha embocado Efectividad casi perfecta de David Carlos Nazareno Visconti Más que un conductor, más que un generador de fútbol Un goleador es lo que ha traído la Universidad Católica El disparo de Visconti No pudo Eduardo Acergado Y la celebración de David Carlos Nazareno Visconti ¿Quién era el goleador que venía de Japón? Visconti, el sexto, y por aquí lo gritaron ¡Cuidado! dijeron Visconti, el sexto de la ausencia Sí, señor Se la devolvió Romero Estábamos repitiendo para que usted aprecie En su casa lo que estábamos ¿Estaba bien? Sí, Pablo, yo estaba preocupado de la calle Ahí nomás dice ser Me hace con un gesto Ahí va Visconti Visconti, Visconti y el gol Ahí estuvo Visconti Después de la reiteración al otro lado ¿Quién aparece? El dueño del gol en el campeonato chileno Este hombre que vino de Japón para hacer Goles al por mayor David Nazareno Visconti Veamos, reiterado ¿Cómo inicia Visconti? ¿Cómo se junta con el Beto? Doble pared ¿Ah? El Beto, el Tunga Visconti, pared doble Y ahí está Visconti No falla Liquida Mata Noquea frente al arco Primera gran jugada de Católica La termina El dueño del gol Es muy buena la jugada Porque es Visconti Acosta Acosta El Tunga El Tunga Visconti que había iniciado todo Y patea entre Arquero y Poste Con la resolución de los goleadores Una zurda fantástica A los 27 minutos En el primer poste el Tunga Lenzi llega primero Lunari en el rebote Lunari La media luna Visconti Gol 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 De Católica El arquillero del fútbol chileno El goleador del campeonato Tapiz Visconti Treinta minutos justo Gran definición de Visconti Para el 2 2 a 0 Gana Católica Y aquí no hay un problema De desprendimiento Por falta de Coquimbo Para que Mejore el cuadro amarillo El cuadro de la cuarta región El problema es que Universidad Católica Ya agarró confianza Ya tiene El nivel necesario Para superar en todo En todo momento A la defensa De la cuarta región Octavo de Visconti En el torneo Políticamente Logró zafarse Esa presión Que en el otro partido Había sufrido Por parte de Coquimbo Porque los polos En el contragolpe En estos momentos También Y también Preocupó A la defensa De la Universidad Católica Y Unos primeros errores De Oguido Aro Que fue el juez del partido Fue muy manejado En algunos momentos Por los jugadores De ambos elencos Y sale Católica Y sale Católica Colbunari Mario Lepe Daniel Romero El pase excelente Para Alberto Acosta El centro Segundo palo Y le gana las espaldas A Francisco Roja David Visconti Y abre la cuenta Para la Universidad Católica Virtud Para Acosta En el centro Muy Y más que un centro Es un pase La ubicación De David Visconti Que siempre va Al segundo palo Tanto Venga la pelota Del sector derecho Con la izquierda Y ahí aprovecha Capitaliza muy bien Ese buen pase De Acosta Y es el 1-0 Para Católica Cinco minutos Muy buena Toda la jugada Y el recorrido De David Visconti Para irse a la santa Por el partido Un gol importante Ya nos va a comentar Pedro García Intentando la UC No puede Pizarro Llega Visconti Ahí está Jaime Pizarro Repartiendo el fútbol Para Lunari Romero la pide Por la orilla Se la juegan Para el moto Carrasco a la marca Visconti Gran gol Gran gol De Visconti Gran gol De Visconti Gol De Católica David Visconti En una resolución Formidable En un tiro En un tiro cruzado Derrota a Nicolás Servando Villamil 2-0 Que a Deportes Concepción Le va a ser difícil Muy difícil Poder equiparar Décimo de Visconti A propósito de Granolati Otra para Lunari De primera Ahí está Romero El moto El moto Atención Visconti Gol Gol de Católica Gol Gol de Católica El goleador David Visconti David Visconti 35 minutos Alarga 3 3-0 Ahora Católica Sobre Deportes Concepción Novena fecha Está ganando El puntero De la competencia La tranquilidad De Fernando Carvalho Cuando observamos El tercer gol De Universidad Católica La alegría De Tapia Y por supuesto La buena jugada De Universidad Católica Importantísimo Ese hombre Que envió el centro De Andrés Romero Por allí Han salido Las mejores jugadas En ataque De Universidad Católica Y está ganando Tranquilamente En este primer tiempo Por 3-0 Un décimo De Visconti En esta boda De eficiencia Lepe El Tunga González Carotti Grita y grita Y ordena El Tunga Ya no puede Porque como defiende Ese equipo Medina Que ganó Parrilla y Pizarro Ahí va Jaime Pizarro y Lepe 30 metros Pizarro en 25 Lunari Por la derecha Le adquiere el peso Ahí va Lunari Arriba Aparece Visconti David Nazareno Visconti La pone Contra un rincón Un gol Milagroso Para Católica No aparecía Por donde Y cuando el primer Tiempo Se iba La levantó Lunari Y Visconti El goleador Del campeonato Duelo de goleadores Por allá Por acá Visconti Hasta la media Hasta la media De las posiciones que está Pero bueno Hay que aceptar Todos los campos Hay que jugar En todos lados Y bueno Como te digo Un campo difícil Pero sacamos un empate Y también podíamos 2 a 1 Y otra vez Los goles En el segundo lapso Bueno Toda la jugada De Visconti Y defiende bien La pelota Y lo cierto Es que El olfato Del goleador Visconti Se va bien Recupera el EP Jaime Pizarro Y ahí arranca Nuevamente Alberto Acosta Que no anotó Pero buscó Toda la noche Él es un poco El espíritu De lucha de Católica Manotea a Espinosa Y aparece El hombre Que siempre está Para meterla dentro David Nazareno Visconti Su gol Número 14 En 13 fechas Segundo tiempo Y está Alejandro El Nazareno Llena el Municipal De Calama Con el grito de gol Tremenda jugada De Católica Pizarro Que se la entrega A Osorio Osorio para Carrido Quien la abre Para Lepe Este ya vio A Caté Y Caté Prepara el centro Para el décimo Quinto gol Del Nazareno Bueno Toda esa hinchada Fantástica Que no sigue a todos lados La verdad Que había mucha gente Me acordé de todo ello No lo quería festejar La verdad Con ellos Y también Con mi esposa Y mi hija Que seguramente Me habían estado Mirando por televisión Reconoce esto, ¿no? Sí, bueno Este es el botín Este botín ¿Cuánto vale Con este derechazo Que es importante? La verdad Que con este derechazo Fue el que El que hizo el gol Que nos llevó A los tres puntos Y toda esta alegría Del campeonato Que estoy convencido Que lo vamos a tener Porque vamos a salir campeones El gol más importante Y el zapato más importante Que tiene quizás Y se lo quitaron Sí, bueno Pero seguramente Que me van a dar otros Y espero que hagan Tanto gole Como hicieron estos zapatos Miramos las reacciones Luego del encuentro ¿Se ha hecho popular Acá en Chile usted, ah? Sí, bueno La verdad Que sí Muy contento Por todo esto Por lo que nos pasó En este poco tiempo Que estoy acá en Chile Y bueno Por suerte Le puede dar una alegría A esta gente Que bien se la merece Y bueno Muy contento Por todo esto ¿Este es el gol más importante Que marcaste en Chile? Yo creo que sí Y fue el más importante Por lo que significó No sabíamos que iba a ser Un partido muy difícil Que teníamos que obtener Un gol Aunque sea la mínima diferencia Para cuidarnos atrás Y bueno Que eso Yo creo que eso hicimos Pusimos sacrificio Todo el plantel, ¿no? ¿Le iban a sacar cuando Un poquito antes Que convirtió en el gol? Sí, bueno Este Justo creo que la decisión De Fernando Era sacarme Pero por suerte Convertí el gol Y después bueno Vino el cambio Con Visconti por la izquierda Visconti con Osorio Va profundo el veto Y siempre Osorio Por la derecha Lunari Llega Caté Caté profundo Caté y la deagonal La fruta le dio la rodilla Marcelo Rodríguez Y el gol de Católica El gol Del eterno Del siempre vigente David Nazareno Visconti Visconti Ahí apareció Visconti El error del portero Ramírez El gran desborde Una vez más Del brasileño Caté Caté y la gente Caté y la asistente Visconti el goleador Católica está más cerca Porque está ganando Porque está ganando en los 23 Por 2-0 En Colo-Colo Ahí va Caté Está como para final Pero le pega con la peniquera Visconti en el centro En el vuelo No le da Pero la desvía Justo un pelo Y al desviarla Le pega a Pedro Reyes En la pelota Ahí va Caté Vuela y no desvía Sino que muy poco Le da a Reyes Que iba a rechazar Y le queda ahí Flotando Mollando Dando botecitos Para el goleador del campeonato El centro El vuelo El rebote Y la llegada De Visconti 23 minutos Tranquilidad para Católica Que estaba aguantando Y jugando al contragón Si yo encuentro que esa oferta Usted está desatinado Sáquese de inmediatamente No, no, no No, pará Pará Esperá, pará ¿Topaca es esta? ¿Cómo está? ¿Cómo está la aguanta? Ahí está, bárbara ¿Esta me la llevo yo? Sí ¿Qué sentiste cuando hiciste el gol? La verdad que Que una alegría inmensa El poder haber hecho el segundo gol Yo creo que Ya Ya nos pasaba un momento Que bueno Ya era para triunfar Creo, ¿no? Un libertad Juntos doremos Corazón Y llegando en el alma El feo de triunfar Con la patria Y un barrio La jugada comienza en el lateral Garrido Visconti Alejandro Osorio Vérez La pierde a Costa Rechaza a Marelo Y vea lo que hace Mario Lepre Un pase con lienza Para el cabezazo de Visconti La posición La precisión Ahí está Mario Lepre Mario Lepre Se la juega Visconti Entra En forma absolutamente ajustada Y aquí estamos En el momento Corriendo el inverso La pelota sale De Mario Lepre En ese momento El juez de línea Venía corriendo A lo mejor Ese fue el factor Que el juez No tuvo la visión Perfecta Para determinar La posición El chofer Bueno para el Beto Acosta El Beto Acosta El centro pasado Llega Lunari Llega Lunari Visconti Gol Gol De Universidad Católica El centro del Beto Aparece Lunari Que no se pifia Y tampoco lo hace Visconti Y la pelota se va Al fondo de la red Primero del partido El primero Para Universidad Católica Que gana 1 a 0 Con este gol El Beto Acosta Entendiendo Que no tiene los espacios Se está abriendo Por el sector izquierdo Arrastra mucha gente Sector contrario Solo Lunari Gran pase Y ahí De sobre pique Visconti También sin marca Estructura Este 1 a 0 Se lo había perdido Lunari Segundo antes Ahora cede muy bien Para Visconti Está llegando Sobre todo Algo muy importante Vean lo que pasa Hay un lateral Para Universidad Católica Para Rayez Para Lunari El centro crítico Lunari Vean el cierto técnico De Visconti Golazo Golazo porque La juega ahí donde va La pelota va muy débil Da el bote Después la empuja Visconti Al segundo palo Realmente un golazo La toca muy muy Perfecta en lo técnico Con su empeine derecho Y de esa manera Logra el segundo gol Y realmente un golazo Que lo festeja tal cual Como debe ser Y un gol Ha conseguido Un gol con Romero El empate De la Universidad Católica A través Del de siempre Del que no falla Claro que sí Por Dios que le dio poco Ahí está el mazareno David Visconti Festejando Qué buena la jugada A puro fútbol A puro gol Estamos viendo este partido Todo lo inicia En gran pelotazo Osorio para Romero Romero con Dos metros de ventaja Y Visconti Que apura Miren como le pega De revés Cómo cambia Qué buen gol Qué bonito partido Qué pena por Coquimbo Qué bien por la Católica No le duró Absolutamente nada La Católica Se acordó Se agustió Y Visconti Le soluciona Todos los problemas El gran goleador Del año anterior El gran goleador Del equipo este año Están uno a uno Primera vez que De un ataque Antofagasta sale Este contragolpe De la Universidad Católica Gran pase El Beto Acosta Y un hombre que Cuando queda frente al arco No perdona David Visconti Y el 3-1 Después de una gran Impecable habilización De Alberto Acosta Visconti Elige el primer paro Para definir Y de esa manera Asegurar el triunfo De Católica En Antofagasta Marca La tercera Pero bueno Como te dije anteriormente Nosotros nos teníamos Llevar los 3 puntos Como sea acá Y bueno 8 minutos Visconti Palo y gol La ejecución Perfecta Por sobre la barrera Da en el palo Y la penota Logra Entrar A través De este impulso Que le dio Visconti Y es el 1-0 Para Católica Tempranamente En la segunda etapa 8 minutos de juego Los festejos Lógicos No podía Hasta ese momento Católica Romper El esquema De Puerto Montt Penal Acosta El juez marca Fuera de la Ahí estamos repitiendo La falta fue Fuera del área Cae Beto Acosta En el área Eso fue A lo mejor Lo que llamó A engaño No tenía Alberto Acosta La noción exacta Del lugar Que había sido Penal La falta Visconti Y es gol El segundo de Católica Minuto 39 Del segundo tiempo Aseguraba los tres puntos El equipo de San Carlos Muy bien ejecutado Y no alcanza A darle el manotazo Justo Miguel Espinosa Por lo tanto Es el 2-0 Con que Católica Aseguró Por lo menos En el día de ayer Este partido Valgas A Pizarro Lunari Y a Osorio Fernando Carvalho Correcto señor Arranca Lunari Pide en mano La sanción Al árbitro del encuentro Y es peligroso El tiro El del gol Allí en la Argentina Todo colocó En barrera Visconti Gol de Católica Gol de Católica Zapin Nazanero Carlos Visconti En los 7 minutos El primer tiempo Cuidado Dijimos Todos pensaron Que le iba a pegar Cornejo Se adelanta David Nazanero Carlos Visconti No puede llegar Pese al esfuerzo Arbiza Y está Empatando Católica David Nazanero Carlos Visconti Católica 1 Gol de Católica Hay más que en Paradeniz Caniza Central Comprometido En el fútbol Ofensivo Y Católica Es la respuesta A través de Pérez Y ahora de David Visconti Visconti Pérez Se juntaron bien Ahí va Pérez Podría ser El golazo De Católica Gol De Católica Visconti Y llega el 2 a 0 Visconti Segunda etapa En 16 minutos Y golazo Gol, lazo Un contragolpe Fulminante Un pase profundo Para Luis Pérez El hombre de la noche Deja su camino Limpiamente A Celaya Tira el pase Hacia atrás Medio pifiado La verdad es que Con algo de fortuna Y ahora Visconti Todo se equivoca Le va como le daba El año pasado Le va con la zurda Y la clava Allá arriba Para poner en ventaja A Universidad Católica Cuando el partido Es mucho más abierto Ahora Porque Católica Encuentra un rival Que ha salido Porque a los 8 El polaco Y el mazareno Gestaron el descuento Despertando la alegría De los grandes Y por supuesto De este pequeño hincha De la UC Católica Católica continúa El polaco Wolbert Ingresó en el segundo tiempo Se mata un carrerón Por la izquierda Ingresa al área Y saca al centro A Gustavo Para que David Visconti Anotara el empate 3 minutos del complemento Y las cosas Quedan emparejadas ¡Gracias!